Bueno mi gente, torero la calle. Hoy me levanté contento porque ayer cuando llegué como a la una de la mañana después de estar haciendo videos en toda parte, desafortunadamente no pude estar en la verdadera feria de Cali, Colombia, en la de la Vallecaucanidad. Oiga, que cosas, que carrozas, todo el mundo está aterrado, que carrozas tan hermosas y totalmente de la gobernación del valle, como a ellas les gusta, todo gratis totalmente, que debe ser así, una feria del pueblo es gratis totalmente. Vea mona, me le quito el sombrero, digan lo que digan, hablen de ustedes, digan lo que digan, eso sí es totalmente falso. Que como en toda parte, hay ratas, ah bueno, hay ratitas, hay que ir a Cali, eso sí, eso sí le digo. Pero como todo el mundo habla y nunca dicen, vea, ahí están, ay ay ay, el que entendió, entendió. Vea monitas, me les quito el sombrero, Valle, lo que hicieron con esta feria, ustedes la sacaron del parque monas. Oiga, me la perdí, hombre, ¿no será que no la puedes repetir para hoy o para mañana? Oiga, que cosa tan veraca monas. No, 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 que estoy aterrado, es que todo el mundo me está escribiendo. Todavía no te la perdiste, te la perdiste. No, me la perdí, pero ustedes saben que estoy haciendo trabajo social en muchas partes, todavía sigo con los regalitos de los niños en muchas partes y entonces ahí estoy. Hasta que el último proveedor, como digo yo, el último aliado mío me diga, tenga, estos son los últimos, ahí ya freno. Pero durante eso seguiría colaborándole a los niños y pues no siendo más, qué bien, como tiene ese Valle del Cauca, cero huecos, toda la valla vial del Valle del Cauca. Me llame a uno y me diga, a mí hay un hueco, a ver si no se lo hago tapar, ¿no? Porque ya tienen una cuadrilla verdaderamente solamente para eso, como debe ser. Te un tuve que ir con todo el Valle está roto, vea, esa cuadrilla está así. Y eso es lo que diríamos. Bueno, necesitamos, pero supuestamente ahí no van y ponen cerco y no ponen nada. Bueno, bueno, digamos nada que eso, ya todo el mundo lo sabe y no le dañemos la fiesta a las monas. Monas, me les quito el sombrero, monas, ustedes sí son vallecaucanas, colombianas de corazón. Ustedes vienen a los que vienen, unas berracas, monas. Estamos repegados, monas. Buenas por esa, por esa que hicieron ayer con los vallecaucanos. Qué buena, qué buena, monas. Buenas por eso.